No pasa nada. En general, tal y como está este póster, me gusta mucho. Está bien trabajado. Me ha gustado. Lo único es que las flechas estas se hacen automáticamente las del lanzamiento, las otras igual. Ahí está la opción para que se hagan automáticamente. Por lo demás, la estructura y todo esto está bastante bien. Me gusta mucho como lo habéis hecho. Está muy bien. Para mí es de los que más me ha gustado. Vamos a empezar rápidamente. Se me ha olvidado decir una cosa. A partir de esta semana vamos a poner la información para el juego motor 1. Pensar que hay algunas personas que lo van a exponer a la semana después de Semana Santa. No, a la siguiente. ¿Vale? Vamos a poner las fechas y vamos a poner las plantillas igual que el otro. Y venga, a explicar y vamos. Nosotros vamos a jugar al pie quieto. Creo que todo el mundo ha jugado. Vaya, nosotros lo que vamos a hacer, para fomentar que el juego sea más dinámico y participe todo el mundo, vamos a dividir el campo en tres campos de juego. Este que sería de los conos, la línea de foco, entre cono y cono y cono y la línea de fondo. Y el pie quieto es un juego muy simple. Un jugador se la queda con balón y todos los demás se colocan en un círculo alrededor de él. El jugador del centro dirá, yo declaro la guerra. Por ejemplo, Rafa. Rafa correrá por el balón, que el jugador del centro lo ha lanzado hacia arriba. Él corre por el balón y una vez lo coja, que todos los demás están corriendo para escaparse de él, dirá, pies quietos. Todo el mundo se queda con la posición en la que estaba y Rafa puede dar tres pasos para acercarse al jugador objetivo. Coge el balón, lo tira, si consigue darle, Rafa se lleva un punto y él tiene el derecho de declarar la guerra en la siguiente ronda. Y si, por ejemplo, imagínate que ha lanzado Nabil. Nabil lo esquiva, él tiene el derecho a declarar la guerra en la siguiente ronda. Pero si además atrapa el balón en el aire, consigue un punto y también tiene el derecho. Vaya. Pues venga, empezad ya. Vamos, rápido. Venga, voy a empezar. Bueno, voy a seguir. Venga. Y genial. Uno, dos, tres. 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 3 2 3 3 5 5 ¿Qué dijiste de que había que ajustar lo que dijiste en nuestro gráfico? En blanca había que ponerle un aumónico que es más pequeño ¿Aquí? Échate agua, échate agua, échate agua. Pero échate antes agua un rato, y después coge el hielo. Por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora, por ahí, por ahí, por ahí. 1, 2, 3. 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 5, 6. 5, 6. 6, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6. 5, 6, 7, 8. La verdad es que los monitos eran mi pasada. Cuidado, Javi, todo va a dar por ti y por eso. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. La verdad es que los monitos eran mi pasada. 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 Encarna la guerra con Carlos, y se dan encarna la guerra, y se dan encarna la guerra. ¡Era! ¡Roha! Un destierro. ¡Bien! ¡Garraba! ¡Garraba la guerra! ¡Hierro! 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 ¡Garraba la guerra! ¡Garraba! ¡Faúl! ¡Erdette es ese! ¡Garraba la guerra! ¡Hierro! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!